Amigos, buenas tardes, segundo accidente en la ciudad, por lo menos el segundo que nosotros nos enteramos. Aquí en la esquina de calles España e Italia colisionan dos vehículos. Creo que sin personas lastimadas, por lo menos es lo que nos estamos enterando recién, porque llegamos aquí al lugar recién, el impacto se produce allí, donde podemos observar. Nos dicen que uno de los vehículos fue corrido del lugar, que es este que estamos observando aquí, presenta el golpe en la parte delantera derecha. Fíjese. Así está el golpe, y el otro vehículo es aquel que estamos observando allá, como marcamos este segundo accidente del día. Vamos a mostrar la parte de adelante, que es donde presenta el golpe de este auto. Allí se ve, en el medio de la calle, se produce el choque. Nos dicen que este vehículo estaba sobre la vereda casi. Esta esquina es también una esquina donde habitualmente se producen accidentes. como este que estamos observando, no solo de vehículos, sino también en algunas oportunidades con algunas motos. Como dijimos, afortunadamente no hay personas lastimadas, hay personal policial trabajando aquí en el lugar. Estamos en la tarde de este día viernes. Cae la tarde en la ciudad, y hay un nuevo accidente de tránsito. Repetimos en la esquina de las calles, Italia, que es esta, y España, que es esta otra. Aquí nomás, a metros del Prado Español, de nuestra ciudad. Estuvimos hablando con la gente amiga, la Zareti, que nos dicen que habían pedido, y van a volver a solicitar, creo, que en esta esquina se coloquen algunos postes o algo, porque, como marcamos, ya ha habido varios accidentes aquí, y algunos vehículos, luego de chocar, se suben a la vereda, y fíjense que está allí el negocio, con el riesgo lógico que significaría que un vehículo termina allí sobre la vereda. Bueno, amigos, como dijimos, segundo accidente de la ciudad, el primero fue a la mañana, recordarán ustedes, en la esquina de calle Moreno y Aristóbulo del Valle, donde chocaron también dos vehículos con dos personas hospitalizadas. Vamos a ver si podemos averiguar si hay personas que fueron llevadas al hospital o no, si vino la ambulancia o no, si hizo falta o no, o simplemente la presencia policial. Aquí está el golpe que presenta ese vehículo, aquí del lado derecho, del lado derecho delantero, como decíamos recién. Vamos a ver si podemos confirmar esa noticia, si hay alguna persona que presenta alguna herida o no. Si hizo falta llamar a la ambulancia o no, desconocemos. Esto por el momento, a ver si podemos averiguarlo. No, nos dicen que no, que no hizo falta llamar a la ambulancia. Afortunadamente no hay ninguna persona que presente heridas. Hasta aquí, amigo, en vivo y en directo, contándote todo lo que pasa en nuestra ciudad, con este segundo accidente en la jornada de este día viernes. Como siempre les decimos, gracias por elegir CSOI 24 Multimedios, para informarte de todo lo que sucede en nuestro Capitán Sarmín. Gracias.